Y no se les olvide leer la Biblia, lean la Biblia, Dios da bendiciones a los que leen la Biblia. Si usted quiere recibir bendición de Dios, lea la Biblia, saque tiempo para leer la Biblia, no les dé pereza, lean la Biblia, que eso a usted los va a alentar en su vida espiritual, les va a dar regocijo espiritual y Dios se va a agradar y se va a poner contento con usted y le va a revelar, le va a enseñar muchas cosas y lo va a bendecir también en muchos aspectos, lean la Biblia, Dios les bendiga.